Buenos días a todos, Presidente del Consejo Deliberante, señor Julián Aynora, Directora de Educación de la Municipalidad, señora María Cristina Patriarca, Inspectora Jefa Distrital, profesora Ana María Patriarca, Inspectoras de los diferentes niveles y áreas, señores concejales, Directores y docentes de los distintos niveles de educación de la comunidad educativa de Salto, familia, amigos y público en general. Nuevamente, al igual que hace dos años, nos encontramos ante la renovación de autoridades a nivel provincial, nacional y local. No es un hecho menor, debido a que una vez más podemos ejercer nuestros derechos y celebrar la democracia que nos permite hoy ser parte de la jura de los nuevos consejeros que han sido electos por esta comunidad de Salto. Del mismo modo, nos toca despedir a nuestros compañeros que hoy culminan su mandato, un mandato atípico y atravesado por una pandemia a nivel mundial que nos marcó como sociedad y de la cual aún no podemos escapar. Todos aquellos con los que interactuábamos no solamente fueron cuestionados, sino que en la práctica fueron modificando en un periodo de tiempo muy corto toda su vida. Quedarnos en casa, aislarnos socialmente, dejar de mostrar afecto físico, dejar de ir a la escuela y al trabajo, cubrimos para no infectarnos, en fin, una serie de medidas que trastocaron todas las acciones, costumbres y tareas que, conscientes o no, estábamos acostumbrados a realizar en el día a día. Entre informaciones contradictorias, datos confusos, idas y venidas, cruces de acusaciones, hubo un momento en el que tuvimos que cerrar los ojos y pensar en los valores que más nos podían ayudar y, por fin, tras meses de negación, de evitación emocional, de crispación, de enfado, de tristeza, de incertidumbre y de incredulidad, llegó la aceptación que nos permitió entender que no importa lo lento que fuéramos mientras no nos detuviéramos. En definitiva, unos tuvimos que tener paciencia, otros tuvimos que aceptar lo que la pandemia trajo sin que lo hubiésemos pedido y otros tuvimos que ser fuertes sí o sí. No pudimos elegir. Y ahí llegó el ASPO, el DISPO, el trabajo online, las clases virtuales, los módulos alimentarios, el material de continuidad pedagógica, el transporte escolar que aseguraba que todos pudiesen recibir lo que necesitaban, pero nada se detenía. Todo seguía su curso. La planificación de las obras, la reanudación de la secundaria número 2, las licitaciones por la construcción del Jardín 910, las readecuaciones impuestas en regla de los planos de gas en 10 instituciones del distrito, llevar adelante el programa Pintando Escuelas, las obras menores, los actos públicos virtuales, el verano más ATR. Y ahí estuvimos, con cuidado pero sin tenerle miedo. Y de a poquito parecía que comenzaba a amanecer. Las vacunas eran una realidad. El año escolar empezaba con una presencialidad diferente, pero empezaba. Llegaron productos de higiene y de cuidado para todos los servicios educativos del distrito. Y nuevamente nos ganó el desasosiego ante el arranque de la segunda ola. Parecía mentiras tener que pensar en adelantar el receso invernal, pero sin dejar de lado las premisas básicas como garantizar el acceso a contenidos pedagógicos, ampliar la infraestructura digital, acompañar y fortalecer las capacidades de las y los docentes en el uso de las TIC para la enseñanza remota. La reflexión sobre la pedagogía en tiempos de excepcionalidad. Acompañar a la familia con materiales y canales de asistencia a distancia. Garantizar la continuidad del servicio de comedor escolar. Adecuar la organización escolar impulsando cambios en los sistemas de evaluación y promoción y desarrollando protocolos para el eventual regreso a la escuela. No estuvimos solos. Fue un trabajo conjunto entre provincia, jefatura distrital, municipio y consejo escolar. Y de ese modo lo hicimos posible. Los desafíos de cara a la vuelta a las aulas y el ingreso a la etapa de educación con distanciamiento social fueron múltiples. La estrategia de política para la reapertura de las escuelas debió sostenerse en base a por lo menos cuatro pilares. Garantizar las condiciones sanitarias para asegurar el distanciamiento social en los establecimientos educativos basada en la reorganización del espacio y tiempo escolar. Generar las condiciones para la continuidad pedagógica en modelos híbridos en los que la asistencia presencial sea solo parcial mediante la ampliación del acceso a la conectividad y a dispositivos digitales y al desarrollo de capacidades de los docentes para hacer un uso pedagógico de esas tecnologías. Restituir el derecho a la educación y acompañar a las y los estudiantes con mayor riesgo educativo basado en sistemas nominalizados para la identificación y el seguimiento de trayectorias escolares debilitadas. Proteger y aumentar el financiamiento educativo y mejorar la eficiencia del presupuesto en un contexto de retracción de la actividad económica y consecuente disminución de los recursos. Nuestro gobierno provincial, a través de la dirección de consejos escolares, nos brindó todas las herramientas. Los alumnos en las escuelas, los comedores funcionandos y la asistencia alimentaria a las familias que se aseguró hasta el mes de enero del próximo año. Hoy nos toca continuar este trabajo que hace poco más de un año nos puso a prueba a este grupo de seis personas con ideologías diferentes, pero que con respeto y sentido común pudieron llegar hasta aquí con la certeza de la tarea cumplida. Claudia, Sonia y Lucio. Gracias y los mayores éxitos en todo lo que emprendan. A quienes nos acompañarán en estos próximos dos años les contamos que no es sencillo, pero vale la pena. Ariel, Fabiana, Karina. Lo peor que nos podría ocurrir como ciudadanos, padres, madres y docentes no es quedarnos en casa, sino permanecer encerrados en ellas convencidos de que la suerte está echada y no hay nada por hacer. Por ello, les invito a pensar que hoy, como nunca antes, los educadores tenemos la posibilidad de transitar este doloroso momento histórico y volverlo una oportunidad para construir otro horizonte posible, una humanidad alternativa. Y todo esto, además, con la más relevante y hermosa herramienta que el ser humano ha construido a través de la historia. La educación. Gracias.